Encerrado, ahogado, descontrolado, el cerebro enganchado, en tracks, en cracks, lo más tirado, ya estoy calado, tanto he fumado, tanto he entregado, como lo he pasado, como es el pasado, y la mente viajando hasta tal grado, ciudad de enfado, de gregollados, en avenidas, en mercados, en terrenos olvidados, los barrios y sectores desolados, miedo a la vida, infeliz de los alados, los millonarios no mueren, normal, ya son matados, en dos parvados, más de cincuenta la vida les han quitado, este es mi estado, está curado, está pacíficamente braviado, la TV mintiendo están hablados, los putos diputados enfadados, porque no he pagado, me la paso de brazos cruzados, endeudado, pero el rap va de mi lado, cuentas no se han dado, estoy con los míos, no me quedo helado, estoy acoplado, ando con cuidado, respeto al que me han respetado, gracias a los que por mi han rezado, perdón, pero no me creo lo que han creado, mi pensamiento se vuelve a tornar nublado, nada está aclarado, todo está disfrazado, sigo siendo un pinche depravado, loca, siento para estar a tu lado, en mi mente ya está analizado, no creo estar enamorado, descúbrete y muéstrame tu peor pecado, tu viaje más apasionado, sin recados, no seamos tardados, no seamos tarados, dos pendejos más ilusionados, nada ha cambiado, todo mi dinero mal gastado, enredado, pero no fracasado, estoy avionado, lo he aceptado, lo he mirado, la vida me ha llevado, me ha dejado, en el 8, 2, 1 bajo el lado, y no es tan malo, y no es tan malo, ser señalados, no es tan malo. Te podré contar mis cuentas, prefiero beber sonriendo, al igual que mi cigarro, mi vida se va consumiendo, solo escuchando a mi yo malvado, por eso nunca lo adecuado, lo he tomado, no hay otro modo, ya lo sé todo, nada me cuentan, si me buscan saben que me encuentran, es cierto. Aprendí a vivir en calles para ganarme respeto, junto con otros perros, que siempre van sin chero, listos pa' la tirada, no van a decir nada, por más que te empatadas, se echaste la guardada, y punto, esto no creo sea su asunto, los que me conocen saben que preparo, disparo, no apunto, 8, 21, controla todos los frenos, puto, yo solo los disfruto, que mucho me ha costado, después de tiempo sentenciado, liberado, porque hay dos que ya me ha pagado, el muchacho. Donde el gran es el ritmo, yo soy el mismo, nadie me juzga, somos los mismos, si, y que puto, en la puta mente. El gran es el ritmo, yo soy el mismo, nadie me juzga, somos los mismos, si, y que no hay otro día. El gran es el ritmo, yo soy el mismo, nadie me juzga, somos los mismos, si, y que no hay otro día. Gracias por ver el video